Hola colegas, bienvenidos al canal de Higiene Ambiental BAF que te acompaña en tu camino a la excelencia. Hoy hablaremos sobre aspectos fundamentales en el control de cucarachas. Un insecto que coloniza ambientes donde encuentran refugio, agua y alimento. A esta tríade yo le agregaría el efecto del hombre sobre las tres. Las cucarachas tienen la capacidad de colonizar una cocina por dos vías. Ingresando desde el exterior a través de puertas, ventanas, extractores, cañerías y rejillas. O ingresando en cajas, embalajes, alimentos contaminados con cocones, con ninfas o adultos. Las cucarachas encuentran refugios que le confieren seguridad, oscuridad, temperatura y humedad ideal para reproducirse. Ahora hablemos del proceso de control. 1. Observar e inspeccionar detenidamente el lugar hasta encontrar el diagnóstico preciso. Es decir, el código de colonización, refugio y alimento. Observar la presencia de ninfas, excrementos, restos de quitina, cocones. Revisar burletes de heladeras, bajo mesadas, rejillas, electrodomésticos. Bajo las sillas, cajones y apliques eléctricos. 2. Construir un buen diagnóstico. Esto desembocará en un buen programa de manejo de plagas y en poder definir las estrategias físicas, culturales y químicas correctas. 3. Plantear un buen orden para la ejecución. Aspirando rincones, zócalos, mesadas, cajones, grietas y hendiduras para retirar todos los restos de comida, los cocones, las ninfas y los adultos. Es importante también barrer, limpiar y desengrasar azulejos, zócalos, burletes, campana extractora, porque esto reduce el alimento disponible que es fundamental para el programa de control. Y finalmente, la limpieza de todos los desagües y rejillas, ya que todo está interconectado. Repetirlo dos veces por semana. Las estrategias de control químico de alta performance que recomendamos consisten en la combinación estrategia de dos productos. Uno es el Septiva Pro, que es un gel cucarachicida, y el otro es el Tacaso, un insecticida de doble modo de acción, con prolongada acción residual y sin olor. Es importante repetir la visita a los 14 o 21 días según las necesidades para ajustar el programa. El beneficio de la combinación de Septiva Pro y Tacaso es que permite realizar un programa muy efectivo, profesional y residual de control de cucarachas, a la vez que implementamos un buen manejo antiresistencia. Es la combinación ideal para controlar cucarachas y además a un muy bajo costo operativo. Septiva Pro es un gel cucarachicida desarrollado por BAF, con aspectos claves como su formulación atractiva exclusiva y el potente ingrediente activo fipronil, cuyo modo de acción es bloquear el receptor GABA en el sistema nervioso del insecto. El gel permanece activo y húmedo por más de 30 días, asegurando la palatabilidad. Además, posee un efecto cascada en el control, alcanzando a muchos más individuos que pueden permanecer en refugios que no hemos detectado. Una jeringa de Septiva Pro de 35 gramos rinde entre 60 a 70 cocinas. Tacaso es un insecticida residual de alta performance, sin olor, desarrollado con la tecnología BAF, donde se combinan dos ingredientes activos con diferentes modos de acción. Por un lado, bloquea el canal de sodio del sistema nervioso del insecto y por otro, inhibe la síntesis de quitina del insecto. Tacaso presenta alta performance en el control de cucarachas, entre otros insectos rastreros y voladores. La aplicación es simple, pudiendo realizar incluso con pincelado, que mejora la penetración en grietas y hendidura. Podés contactarnos en todo momento al mail que aparece en pantalla para ayudarte a ajustar tu MIP y recibir más tips sobre cómo usarlo de manera eficaz y segura. Quedamos a tu disposición para brindarte la ayuda que necesites y te deseamos todo el éxito en tu trabajo. Confía en Septiva Pro y en Tacaso. Confía en nosotros. Y recordá que los productos domisanitarios BAF son de uso profesional exclusivo y que además tenés un valor agregado, nuestro asesoramiento personalizado. Basf, we create chemistry.